Hola, ¿cómo están? Yo soy Aguja y en el video de hoy les voy a estar compartiendo algunas ideas para remodelar, para modificar su ropa. Estuve revolviendo un poco mi ropa y eligiendo algunas prendas que no uso o que no sé cómo llegaron a mi ropero que quiero modificar y estuve dibujando algunas ideas en mi cuadernito. Me compré este cuaderno nuevo, me encanta siempre antes de coser o de hacer algún proyecto así de DIY, dibujar más o menos la idea que tengo así flayando diseñadora y me compré este cuaderno hermoso y soy el tipo de persona que se pone muy muy feliz cuando tienen un cuaderno nuevo, que es muy lindo, es tapadora y tiene hojas lisas, así que está buenísimo para dibujar. Esta es la primer prenda que quiero modificar, es una blusa muy diseñadora que era, no sé si de mi abuela, de mi tía abuela, no tengo idea, pero terminó en mi placar así que la voy a modificar. Tengo ganas de hacerla un topsito con un escote un poco más profundo, fruncidito acá y con unos voladitos. Ahora les voy a dejar las imágenes de inspiración que tomé de Pinterest y vamos a comenzar a trabajar. Así me queda puesta la blusa. Yo pensé que era un poco más cerrada acá arriba, pero no, es bastante escotada y al fruncirla, que es lo que yo le quiero hacer, va a quedar bastante más escotada, así que no voy a necesitar cortarla acá nada, simplemente hacer el frunce. Entonces, lo primero que voy a hacer es cortarla. Yo la quiero que me quede un crop top, quiero que me quede un poco arriba del ombligo, pero eso va a ser fruncido, así que siempre le tengo que dejar un poco más, porque si no me va a quedar muy, muy corto y no la voy a poder usar. Así que voy a marcar un poco abajo del ombligo para cortarla, la voy a cortar y vamos a ver cómo empezamos a hacer lo que es el frunce y los volados. Ahora que ya corté mi blusa, lo que voy a hacer es coser los tubitos por donde va a pasar la tira con la que me voy a atar y fruncir el top. Lo voy a hacer bien por el centro. Lo que tiene de bueno esta blusa que yo elegí es que tiene forro adentro, así que tiene dos telas, no necesito agregarle ninguna tela para hacer el tubito. Así que, ¿cómo voy a hacer el tubo? Voy a marcar una línea en el centro y después una línea a un centímetro y medio para la izquierda y un centímetro y medio para la derecha. Y voy a hacer tres costuras rectas, una lado a la otra. Así que ahora les voy a mostrar en detalle lo que voy a hacer. A ver si acá se los puedo mostrar y que quede bien claro lo que voy a hacer ahora. Yo marqué en el centro una línea recta y marqué una línea a cada lado y voy a coser por ahí, con costura recta. Agarrando solo la parte de adelante, la tela y la tela del forro también. Entonces se van a armar dos tubitos. Ahora que ya cosí esas tres líneas rectas, lo que voy a hacer es la tira con la que voy a atar y fruncir el top. Voy a cortar una tira. No la voy a cortar de la parte de lo que era la parte de abajo de la blusa porque ya tiene un ruedo hecho. Entonces lo que voy a hacer es aprovechar esa parte que tiene el ruedo para hacer los volados y no tener que hacerle el ruedo a los volados. Hay que tratar de hacer el menos trabajo posible. O sea, no trabajar de más al petrulo. Entonces voy a cortar de acá arriba una tira de más o menos dos centímetros y medio. Y de largo voy a hacer una tira que yo esté segura que puede pasar así, así y atarse abajo. Así que va a ser como dos veces esto y un poquito más. Con esta tira lo que voy a hacer, yo la podría dejar así, pero tengo miedo de que se me deshilache y se me rompa. Entonces lo que voy a hacer es doblarla a la mitad, que me quede al lado del derecho para adentro. Hacer así un tubito y coser con una línea recta. Todo por este borde para que me quede un tubito. Después lo voy a dar vuelta y me va a quedar la tira del derecho y bien prolijita. Y así después de dar la vuelta nos queda la tira súper prolijita. Antes de pasarla por los tubitos lo que yo creo que tendría que hacer es el volado. Porque después supongo que eso me va a complicar. No sé, es idea mía. Como que pienso que tengo que hacer primero lo del volado. Entonces, para el volado lo que voy a hacer es cortar una tira ancha del lado del ruedo. Yo creo que para hacer los volados, en vez de hacer uno entero, tendría que hacer dos. Uno de este lado y otro de este lado y que me quede libre el medio que es donde se va a atar y se va a fruncir el top. Para que no me quede como mucho bultito ahí. Entonces voy a hacer dos tiras. Voy a cortar dos tiras más o menos. Yo las hago del ancho de la regla. Y voy a cortarlas donde está el ruedito. Para saber el largo, yo voy a medir cuánto mide cada lado y le voy a agregar un poco más porque obviamente al hacerle un voladito se va a achicar un poco la tira. Ahora la cuestión es cómo hacemos los volados. Mi técnica es enfrentar el derecho del volado con el derecho de la tela. Entonces lo que voy a hacer es, sobre la tela, ir frunciendo, haciendo así como mini tablitas o mini frunces en el volado e ir poniéndolo con los alfileres. Lo que voy a hacer es ponerlo para arriba porque después yo lo voy a dar vuelta y me va a quedar bien prolijito. Ahora les voy a mostrar como más en detalle porque por ahí es medio confuso explicarlo así solamente con palabras. Esta es la blusa normal. Entonces el volado yo creo que me quede así para abajo. Entonces lo que hice fue enfrentar el derecho de la blusa con el derecho del volado e ir frunciendo la tela, haciendo como mini tablitas y le fui poniendo alfileres, agarrando la tela y el forro también. Entonces ahora le voy a pasar una costura recta y cuando lo dé vuelta me va a quedar el voladito para abajo y la blusita ya bien prolijita. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Ahora que ya cosí los volados así para arriba los doy vuelta y van a ver que me queda para abajo y prolijito el volado hecho. Lo que voy a hacer por ahí para asegurar es hacer una costura por acá recta como para que me quede bien bien para abajo el voladito. Ya hice mis voladitos y me quedaron bien prolijitos así que ahora lo que puedo hacer es pasar la tira con un alfiler de gancho por los dos tubitos. Pero para eso lo que voy a tener que hacer es abrir acá un poco las costuras porque acá arriba en el cuello está cosido, así puedo pasar el alfiler de gancho así. Voy a poner el alfiler de gancho en una de las puntas de la tira. Y voy a empezar a pasarla de abajo para arriba por uno de los tubitos. Ahora que ya le pasé la tira ya está casi terminada mi top. Queda muy parecido a los de Pinterest. Lo que tengo que hacer ahora es terminar la parte de atrás. Yo podría hacerle un rueda normal pero tengo muchas ganas si me alcanza la tela de hacerle todo un voladito como los de acá adelante. Por eso los dejé así sin terminar los voladitos de adelante. Todo un voladito igual por atrás para que quede todo igual. Otra prenda que quiero modificar es esta pollera de vestir. Negra, larga, es hermosa. El tema es que a mí me queda muy larga, no me gusta como me queda así que la quiero hacer una minifalda. Y la quiero hacer esas minifaldas que se usan que tienen un tajo adelante. Hay algunas que se usan con dos tajos, a mí me gusta más con uno. Tengo muchas ganas de convertirla en eso. Pero este DIY no es cortar una pollera y listo. Sino que es especial porque les voy a mostrar cómo hacer un ruedo invisible y a mano. No sé si vieron que la mayoría de las prendas que son así de telas como un poco más lindas. No se les ve el ruedo. Es como un ruedo invisible, ¿no? En el ruedo máquina hecho normal. Entonces yo les voy a enseñar a hacer eso. Lo primero que voy a hacer es probármela y medir bien por donde la quiero. Y después voy a cortar y voy a hacer el ruedo. Ahora que ya marqué con un alfiler donde la quiero cortar, a lo largo del que quiero mi pollera, lo que voy a hacer es dar la vuelta y cortarla. Voy a cortar un poquito más abajo de donde marqué con alfiler. Primero para poder tener un poco de margen de error, porque por ahí me la pruebo y no la quiero muy cortita. Y también para poder hacer el ruedo y que no me quede más corta de lo que yo quiero. Creo que lo que voy a hacer primero es hacer el ruedo y después hacer el tajo. Porque una vez que yo ya tenga el ruedo hecho, me puedo probar la pollera y ver bien a qué altura quiero el tajo. Así que voy a hacer eso. Voy a hacer un ruedo a la parte de afuera y un ruedo al forro, por separado. El forro siempre tiene que quedar un poquito más cortito que la pollera en sí, porque si no cuando nos sentamos o algo se puede ver y no queda muy lindo. Voy a empezar a hacer el ruedo de la parte de afuera, que es lo que más me interesa. Y voy a tratar de ir haciendo toda la vuelta que me quede como del mismo tamaño el ruedo. Una vez que ya marcamos con alfileres y que estamos contentas con el ruedo, que nos queda de todos lados más o menos igual, lo que yo les recomiendo hacer es dar una planchada al ruedo para que se marque bien antes de que lo cosamos. Porque lo vamos a coser a mano y no queda siempre tan tirante o tan fuerte como una costura de máquina. Me olvidé de decirles que como mi tela se deshilacha, le tuve que hacer todo un zigzag toda la vuelta para que no se deshilache, si no me iba a quedar sin pollera en un tiempo. Bien, ahora sí, vamos a lo mágico, ruedo invisible. Lo único que necesitamos es aguja e hilo. La aguja más finita que tengamos. Lo que voy a hacer es, con la aguja, agarrar, pasar por la tela del ruedo. Ahora, en vez de pasarla todo por la tela de abajo y volver, lo que voy a hacer es pasarla por un hilito. La aguja no tiene que pasar para el otro lado. Tiene que pasar por un hilito nada más. Ahí está. Ahora vuelvo a pasar por la otra tela, la paso así de una. Pero no lo hago tirante, dejo un poquito. ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer? Vuelvo a pasar por un hilito. Y antes de cerrar la costura, lo que voy a hacer es pasarla por ese como globito de la costura anterior. Y así toda la vuelta. ¡Vamos! Una vez que ya hicimos el ruedo invisible en la parte de afuera, tenemos que hacer el ruedo también en el forro. Yo lo hice a máquina porque es más rápido y no se ve, lo podría haber hecho invisible, pero como no se ve, dije no voy a perder tiempo y lo hago a máquina, lo hago súper rápido. Así que ahora lo que me queda hacer es probármela y ver a dónde quiero el tajo. Ahora que ya sé bien dónde quiero el tajo de la pollera, lo marqué con una tiza y ahora voy a cortar. Pero voy a cortar tanto la parte como la tela como de la pollera, pollera como la del tajo. Así que para que no se me mueva la tela, le voy a poner unos alfileres, porque si no capaz que corto y corto cualquier cosa. Una vez que ya cortamos, lo que tenemos que hacer es doblar un poquito para adentro, de cada lado. No mucho porque si no el tajo va a quedar gigante. Y hacerle un ruedo invisible que es lo mismo que hicimos hoy. Y listo, pollera terminada. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les hayan gustado las transformaciones. La verdad que tienen ganas de renovar una prenda más, pero me voy a quedar un video muy muy largo, así que ya vendrán más videos de este estilo. Espero que ya se olvide un poco de inspiración para tener ganas de modificar la ropa que ustedes ya tienen en su placar. Si les gustó el video no se olviden de darle me gusta y de suscribirse a mi canal. Nos vemos la semana que viene con un nuevo video. Chau.